Manito ya pesqué mi mojarra, voy para Cartagena pero hay que llevar su pescado porque usted sabe que allá la mojarra está a un millón de pesos, a un millón de pesos Aquí va la gatica mi rey, así que si usted va para Cartagena, de una llevo mojarra desde aquí de Cali manito para que no le vayan a sacar los ojos allá Y además con jugo de naranja de lulo o lo que sea y su arroz también, lleve su vainita porque usted sabe que el turismo allá es costoso Manito yo mi mojarra rica y no esto, esto con arroz y plátano Se hizo, me fui